Gracias, buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros. Los que tenemos el honor de ser representantes del pueblo tenemos entre las diferentes responsabilidades la de siempre anteponer los proyectos colectivos que tienen como objetivo el bien común. En ese sentido, tenemos que aprovechar el gran trabajo que está haciendo nuestra gobernadora en materia de seguridad pública y el gran apoyo federal que está recibiendo Quintana Roo, gracias a las gestiones que está logrando el Poder Ejecutivo. Quintana Roo necesita unidad. A las y los bomberos de Quintana Roo, les comento que no debe haber preocupación alguna, puesto que siendo regidor presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria en mi periodo como regidor en el 2018 al 2021, logramos el histórico apoyo de 20 millones de pesos en infraestructura para dicha dirección. Es decir, vamos a lograr también la ley estatal de bomberos en la cual hemos trabajado. A las y los buenos policías de Quintana Roo, les comento que no vamos a parar de dignificar su labor, porque también siendo regidor de una comisión diferente a la que presidía en el 2018, logramos concluir y ya por segundo año consecutivo generar un retiro digno para los policías municipales de Benito Juárez. Ese trabajo de retiro digno se hizo desde la regiduría que me honré en presidir en el 2018, aunque hayan otras personas que pretendan agenciársela. Y por último, a todos las y los quintanarroenses, quiero decirles que en verdad estoy muy contento porque quien presidirá de ahora en adelante la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos será una mujer que admiro no solamente por su impecable trayectoria política, sino por su gran sentido humanista. Y estoy seguro que hará un gran trabajo en el proyecto de recuperación de la paz de nuestro Quintana Roo. Muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.